¿Qué es el fenómeno del Niño? Ancasi el Perú está viviendo el impacto de esto que se denomina el fenómeno del Niño. Este fenómeno del Niño es consecuencia del incremento de las temperaturas que en el caso de la pesca trae una disminución de la pesca de anchoveta que a su vez está motivando la paralización de la industria pesquera. Este fenómeno del Niño es una consecuencia del embate climático y de la sequía que se está produciendo el cual trae como resultado la disminución de la actividad agrícola y la paralización de la producción agropecuaria. Todo esto es resultado de una falta de previsión, de la falta de asignación de los recursos y esto es falta de la existencia de un plan de contingencia para afrontar los resultados de estos fenómenos naturales. Yo exhorto, y no espero ser todavía Presidenta Regional para exigir al Gobierno, yo exhorto a todas las fuerzas vivas sociales, económicas, políticas, religiosas, cívicas, a unirnos y a exigirle al Gobierno central la asignación de los recursos correspondientes. Porque cuando nosotros estemos en la presidencia del Gobierno regional, no solamente vamos a concertar, vamos a coordinar, sino vamos a combatir y luchar para que tengamos planes de contingencia, recursos económicos y que estos fenómenos no tengan el impacto que ahora tienen en la sociedad, en el hombre, en el ama de casa y el trabajador.